Marcelo Quiroga Santa Cruz, nace el 13 de marzo de 1931 en Cochabamba, Bolivia, hijo del político José Antonio Quiroga y Elena de Santa Cruz. Cursó la primaria en el Colegio Lazaye de Cochabamba, ya que su padre fue un importante diputado republicano, genuino y ministro de gobierno en el año 1934. En 1943, la familia se instala en la ciudad de La Paz, ya que el padre asume la gerencia general de Patiño Mines, la empresa del varón de estaño, estudiando así en colegios como Lazaye, el Instituto Americano y finalmente en el Colegio Simón Bolívar. En 1950, emprende su viaje a Santiago de Chile para estudiar Derecho en la Universidad Principal de Chile, donde ya estaban sus hermanos mayores, así como Alfonso y también Mario. En 1954, se casa con María Cristina Trigo. Su hija Soledad nacerá en Santiago en 1957 y su segundo hijo, Pablo Rodrigo, nacerá en Salta, Argentina, allá en el año 1959. Parte del barco a París con su amigo Enrique Arnal. Durante su viaje sufre apendicitis y es operado de emergencia en el navío. Unos meses después, regresa a Bolivia, donde aparece su novela, Los Deshabitados, allá en el año 1959 y funda el diario El Sol en 1964. Enseña Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Andrés, sin embargo, cuando se instaura la dictadura de Banzer, sale al exilio. Primero a Chile, después a Argentina, donde enseña en la Universidad de Buenos Aires y también en la Universidad de la UNAM en México en 1975. Posterior a ello, vuelve en 1977 a Bolivia para proseguir con su Partido Socialista PS1. Como diputado en la legislatura de 1979, emplazó el juicio de responsabilidades a Hugo Banzer por delitos cometidos durante sus siete años. Al producirse el sangriento golpe por Luis García Mesa Tejada el 17 de julio de 1980, secuestran y asesinan a Marcelo Quiroga Santa Cruz, desapareciendo sus restos. Esto fue el avío Rodrigo Ayón López de Marcelo Quiroga Santa Cruz.